Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en este subvideoblog para tu vistas. Hoy tenemos un ejercicio de calentamiento muy sencillo para antes de empezar a tocar y después para relajar tu rostro, tus mejillas y evitar algunas enfermedades, tensiones que te pueden afectar para después. Muy sencillo, con tu boquilla o con tu tuba, dependiendo como lo puedas tú, vamos a hacer esto, no sé cómo se llama, tableo, así me lo hicieron a mí. Vamos a hacer un tableo de arriba hacia abajo. ¿Cómo es de arriba hacia abajo? Desde lo más justo hasta lo más flojo. Y es lo mismo con la boquilla. A mí me gusta taparlo un poco con este dedo para que ofrezca un poquito de resistencia y que se muevan mejor los labios. Pero vamos a hacerlo así, desde arriba hacia abajo, apretado, flojo. Cuando haces con la tuba puedes hacerlo con la pizada hacia arriba, con la pizada sola, que sería el do, do, si, si bemol. La, 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 la relajar nuestro rostro ya vamos a poder empezar a trabajar más relajados, más tranquilos y además 15 minutos que son 15 minutos a cambio de una salud facial integral una media hora antes, 15 minutos y todavía tenemos otros 15 minutos para platicar y estar ahí con los muchachos de la agrupación y cuando terminemos de tocar 5 minutos 10 que hagamos este ejercicio también con la boquilla o solamente con tu boca pero siempre tratando de ser de arriba hacia abajo, desde más justo hasta más flojo me falta hacerlo a mi bueno pues es todo por hoy este es un ejercicio muy básico, muy rápido pero muy funcional recuerden hacerlo siempre porque pues ya ya conozco varios casos de amigos músicos que padecen de una enfermedad y dejarnos de tocar por años así que mejor evitemos esto con 5 minutos o 10 antes de empezar a tocar nos vamos a evitar todas estas enfermedades y estas condiciones así que nos vemos luego tengan mucha paciencia por favor no tengo mucha experiencia en esto de los videos en youtube pero vamos a poquito a poco ir armando más y más para ayudarnos entre todos chao